Puede ser útil, no sé bien para qué, pero me parece que algo de utilidad tiene. El considerar que las amenazas, esas amenazas enemistosas, cuando nos amenazan de una manera, bueno, hace esto porque mirá que si no, entonces se formula una amenaza que, bueno, nos ataca de alguna manera, o es un pre-ataque, o es algo que se nos dice para que nosotros tomemos ciertas, generemos ciertos cambios de actitud o de acciones, contando con que esa amenaza podría llegar a cumplirse. Está bien, eso ocurre. Ahora, cuando nosotros escuchamos la publicidad, también tendemos a disfrutar hasta cierto punto de una cierta ingenuidad. Nos gusta que nos hable, por ejemplo, en telemarket o en teleshopping, de la cantidad enorme de cosas que hacen esas máquinas maravillosas que uno prácticamente sin moverse, esculturiza su cuerpo y logra flexibilidad y lo sanía y juventud y una cantidad de cosas mientras leo libros, mientras miro una comedia, mientras sentado sin hacer prácticamente nada, sin transferir, ¡ay, con qué alegría! Bueno, si uno cree eso, también va a creer en la misma publicidad, pero con tono negativo. No sé, cuando se nos dice que se viene una devaluación impresionante, cuando nos amenazan con cataclismos del clima, desastres impresionantes, cuando una persona nos dice, hace esto porque si no, mirá que te va a pasar esto otro, las amenazas sobrenaturales, los prejuicios, la mala suerte, hay una cantidad enorme de cosas que en realidad tienen el formato publicitario. Y si nosotros nos podemos poner, digamos, con una actitud un poco inteligente, decir, ¡ah, ya no me crees esto! Le pagaron para que diga eso, es la publicidad, ah, sí, prácticamente la televisión tiene más tiempo dedicado a la publicidad que a los programas que a mí me interesan. Pero, sin embargo, estoy ahí, que alguna influencia recibo. Y bueno, y le creo al líder de mi partido político, sí, yo creo que él va a poder, porque es una buena persona, es un político que... Entonces, el manejo de la credulidad puede ser interesante para un domingo de tarde, por ejemplo, esos días espantosos, que uno no está para nadie, ponerse a pensar en todas las cosas que uno cree por crédulo, por ingenuo, por infantil, por inmaduro, por cómodo, porque disfrutamos de las amenazas, porque no deja de ser una amenaza de decirnos que Coca-Cola calma la sed. Lo que pasa es que, claro, planteando esos términos nosotros lo llamamos publicidad. Pero es una amenaza. La Coca-Cola le calma la sed. Ah, sí, sí, está bien. O las otras amenazas que amedrentan, que nos hacen participar de la medicina preventiva, porque hay que tomarse la presión, y hay que tener cuidado por lo menos un chequeo médico una vez por año. Ah, sí, tiene más de 40 años. Usted es mujer, está en riesgo. Claro, seguro, si está vivo. Una persona viva siempre está en riesgo. No hay nada más peligroso que la vida misma. En fin, pues es interesante. No sé si para un domingo de tarde. Pero bueno, en último caso, es una manera de matar el aburrimiento. Pensar en cuán crédulos somos y qué beneficio tiene la credulidad esa. Porque capaz que estamos comiendo. Es preferible vivir hamburguesas de McDonald's a comernos toda la cantidad de tonterías que se nos dicen en forma de amenaza, publicidad o amedrentamiento, no importa, ni nosotros los consumimos. Como unos tontos. Puede ser, no sé. Gracias.